Un día más que pasamos sin probar, aquí yo me ando gustando Y un día más esperado, sin haber encontrado, no sé si me han amanecido Y esa risco de todo se utiliza más, amaneciera, agarrada, plantilla Y decidí dejar esa ilusión, mi hermano cerca, mi chico Un día más que pasamos sin probar, sin haber encontrado, no sé si me han amanecido Y esa risco de todo se utiliza más, amaneciera, agarrada, plantilla Un día más que pasamos sin probar, aquí yo me ando gustando Un día más que pasamos sin probar, aquí yo me ando gustando Un día más que pasamos sin probar, aquí yo me ando gustando Y esa risco de todo se utiliza más, amaneciera, agarrada, plantilla Y esa risco de todo se utiliza más, amaneciera, agarrada, plantilla Y esa risco de todo se utiliza más, amaneciera, agarrada, no sé si me han amanecido Y esa risco de todo se utiliza más, amaneciera, agarrada, no sé si me han amanecido pero no sigo buscando. Es un tracer que me desvanece y sea pura renura. Mi potas no se rende con mi color, que sigo amor y locura. Es un amor clasificado en el teatro, que me depara con el nombre de gran amor a Dios. Es un amor, amor, que no te encontré, pero no sigo buscando. ¡Gracias!